La paso bien, compadre y compadre Ciel Rásquenla, compadre Destino al año de cien Sangre feliz la que tengo Poco a poco voy subiendo Manuncando, presumiendo Soy una persona recta Me gusta que haga respeto Downy es donde es mi casa Aquí el tiempo se me pasa Laborando todo el día Conviviendo con la raza O pasearnos por Las Vegas Cuando nos toca una chanza Gustos autos europeos Que sean último modelo Y no por eso me creo La humildad siempre primero Sinaloense cien por ciento Y aunque viva con los huevos A gusto paseo en un beble doble M3 Pa' matar el tiempo nos tomamos una palestra Y con la plebada se le ve paseando en X6 Disfruto el momento de la vida Solo vivo una vez Allí en Sinaloa Tengo varios amigos también Nunca se me atora Porque siempre hago las cosas bien Un saludo al primo alcalde del cielo Vas a cuidarme Tú fuiste como un hermano Y jamás voy a olvidarte La verdad que te he extrañado Pero tengo que aguantarme No soy nada conflictivo Soy amigo del amigo Y los que jalan conmigo Saben que estamos al tiro Yo no me meto con nadie Porque no quiero enemigo Un saludo pa'l sobrino Y aquí lo tengo conmigo Aprendiendo poco a poco Sé que va por buen camino Con los que me han apoyado Siempre estoy bien agradecido Si ando con los primos Me paseo aquí en Juliacán Mucho me divierto Destapando corchas de champagne Andamos inquietos Y nos jalamos para el Black House Me siento contento Y a la marca yo quiero escuchar Y en este momento El corrido se oye retumbar Ni modo así esto Me despido Y aquí voy a andar La pasuría como no